Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de hockey porque el pasado fin de semana en una destacada actuación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la UNI terminó con el subcampeonato de este regional que se llevó a cabo, como decíamos, el pasado fin de semana. Vamos a dialogar con una de las jugadoras experimentadas que tiene el conjunto académico, como es María Emilia Alonso, al cual le damos las gracias. Memi, ¿cómo te va? Paco, te saluda. El gusto de echar un ratito con vos. ¿Cómo estás? Hola Paco, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte. Me alegro, me alegro. Bueno, gracias por estos minutitos, sabemos que estás trabajando. Preguntarte primero qué balance hacen de este subcampeonato, que por supuesto es algo muy destacable, porque además llegaron invictas a esa gran final que se disputó entre la Universidad de San Juan. Y el balance es súper positivo, creo que el equipo fue de menos a más. Nos queda un poquito el sabor amargo del último resultado, porque sentimos que en ese partido podríamos haber dado un poquito más y hecho un poquito mejor las cosas. Pero bueno, eso no opaca lo que fue el torneo, creo que el equipo rindió muy bien, estuvimos muy unidas, mucha actitud, creo que defendimos muy bien, atacamos bien. Bueno, las cosas se nos fueron dando como lo habíamos planteado y bueno, nos faltó la frutilla del postre, pero muy contenta por el rendimiento del equipo. Sí, porque además, como decíamos en el inicio, invictas hasta llegar a la final, ganando el primer partido ante la Tablada, después lo que fue el partido ante Palermo Bajo, vencer a Lomas de Rivadavia, en los shootouts también vencer a Banco de Mendoza y llegar a esa gran final, habla de que hay también una gran paridad en este regional. Sí, sí, sin duda. Inclusive la otra zona quedaron todos igualados en puntos, así que bueno, sabíamos que era un torneo muy duro, muy físico. Nosotros los primeros dos partidos nos sentimos mucho desde lo físico, porque bueno, eran dos rivales conocidos y que acá en Córdoba también son muy fuertes, como son Tablada y el Bajo. Empezamos el tercer partido perdiendo y lo pudimos dar vuelta, entonces creo que es súper valorable lo que consiguió el equipo y de la manera que llegamos a la final, como te digo, en la final creo que los primeros dos cuartos nos faltó un poquito estar a la altura, posiblemente por ahí algo de ansiedad, de nervios por la instancia que se jugaba y después ya cuando lo fuimos a buscar, bueno, la verdad que nos quedamos sin tiempo, porque lo buscamos, no quiso entrar la bocha al último, tuvimos muchos cortos, la verdad que la arquera de ellos tuvo una tarde excelente, fue una de las mejores arqueras del torneo, así que bueno, como te decía recién, sabemos que es muy bueno lo que logramos este fin de semana. A nivel personal, volviste a jugar una final, ¿cómo fue para vos después de tu regreso? ¿Cómo fue todo esto que marcaste vos de la ansiedad también de las chicas, de bajarle también la ansiedad a ellas, el nerviosismo desde estar en una instancia decisiva? Bien, yo la verdad que muy contenta, primero por estar de vuelta, por sentirme cada vez mejor en la cancha, creo que con el tiempo me voy sintiendo cada vez mejor, y como decís vos, por ahí uno no siente tanto ese nerviosismo, porque por los años que uno lleva jugando y que ya hemos jugado en esta instancia, y tratando de que a las chicas no les pese el partido y que cada una pueda dar su 100%, después del partido y después de la final que perdimos con Athletic el año pasado, la semi que perdimos con Athletic el año pasado, hablamos de que para que esto no pase hay que repetir los escenarios, y entonces nosotros creo que estando allá arriba, estando allá arriba, llegue para llegar un momento que jugar este tipo de partidos ya no le va a pesar a ninguna, y que cada una, una vez que toquen el siluato inicial, va a poder dar su 100%, sea el partido que sea, así que bueno, iremos tras eso, de estar muchas veces en estas instancias, para que a nadie le pese o los nervios les jueguen una mala pasada, y en algún momento llegar a la Copa. Memi, más allá del resultado y de lo estadístico, este tipo de viajes, como se dio de Mendoza, en un grupo que está en recambio, que tiene varios jugadores nuevos, sirve muchísimo para unirte, esto que marcabas vos, para unirse para lo que viene, que se viene el lindo desafío en el torneo de Dama Atame. Sí, nosotros por suerte tenemos un grupo humano excelente, de variadas edades, creo que la más chica de este viaje tiene 16 años, y la más grande 38, y aún así, adentro y afuera de la cancha somos una, y bueno, nos llevamos muy bien, y obviamente que eso también después se traslada al juego, me parece que es clave el equipo, lo humano, para poder obtener resultados, y sin duda que es un envión para todo lo que se viene en el torneo de Córdoba. Se viene Córdoba Atlético ahora ya en el torneo de Amazá, van a recibirlo el próximo fin de semana, un rival directo que está por encima de la tabla de posiciones, que está con la misma cantidad de puntos que ustedes, en un torneo que recién comienza, pero que es un partido de vital importancia. Sí, sabemos que es uno de los rivales más duros que tiene el coque de Córdoba, es un rival con mucha, mucha dinámica, muy aguerrido, muy prolijo para jugar, entonces bueno, creo que es un lindo desafío este partido, veremos cómo están nuestros cuerpos post-torneo del desgaste físico, obviamente que todavía esta semana se va a ir cindiendo, pero bueno, iremos a tratar de jugar lo mejor que podamos, y de estar a la altura de las circunstancias con un rival que siempre da pelea en el coque de Córdoba, y está acostumbrado a jugar finales, y a nosotros siempre nos cuesta, creo que es uno de los rivales de Córdoba que más nos cuesta enfrentar, así que bueno, mentalizadas en eso. Memi, te agradezco un montón de estos minutos con nosotros, por supuesto todos los éxitos, y seguramente estaremos en contacto. Te mando un abrazo muy grande. Gracias a vos. Abrazo grande. Ahí está, la palabra de la jugadora experimentada que tiene en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como es María Emilia Alonso, hablando acerca de lo que ha dejado este regional de clubes, que se llevó a cabo en Mendoza, en donde la uni terminó con el subcampeonato, tras perder 1-0 ante la Universidad de San Juan, y ahora se prepara para jugar nada más y nada menos que ante Córdoba Athletic, el próximo día sábado en el Polideportivo. Marcamos la última pausa, y ya venimos con el cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!